A través de los gobernadores Rafael Moreno Valle y Sergio Fajardo Valderrama, Puebla y Antioquía, Colombia, estrecharon hoy lazos de amistad y de colaboración. Durante la reunión efectuada la tarde de este lunes en la Residencia Oficial Casa Puebla, en compañía del Embajador de Colombia, José Gabriel Ortiz Robledo y de Miguel Jaquín Simón, Coordinador Estatal de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes Pueblanos, los ejecutivos conversaron sobre diversos temas vinculados a impulsar el desarrollo de los habitantes de sus entidades.